Son preguntas simples, como bien explicó Bebe. Otorga 10 puntos cada una de ellas. El primero que la sepa, aprieta el pulsador. Una vez que apretó el pulsador, el otro ya se anula. Así que no es que no anda. No me lo castiguen, que ya me lo rompieron a Chobuano un día y lo tuvimos que arreglar. Me salió un ojo de la cara. Estamos listos y dice... ¿Con la harina de qué vegetal se prepara el couscous? ¿Quimena? Trigo. Harina de sémola de trigo, correcto. Sémola de trigo, correcto. ¿Cómo es conocido popularmente el albaricoque? ¿Quimena? Damasco. ¡Bien, correcto! Igual la mira como diciendo... A mí me sonaba un pescado. Para mí es un pueblo... Es una ciudad de Uruguay. En español está hecho albaricoque. ¿De qué país sudamericano es típico el plato con hormigas culonas? Igual, Colombia. ¡Sí, señor! ¡Correcto! ¡Bien! Se lo considera una delicadeza en culinaria. Exacto. Un poco mejor dicho, ¿no? Claro, culinaria. Se bañan en chocolate. El culito de la hormiga... Es que no tienen ducha las hormigas. ¡Ah, no! Uno les baña el culito en chocolate. En chocolate. ¿Qué tal? ¿Querés culito en chocolate? ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¿De qué país son originarios los postres llamados Brigadeiros? Brasil. ¡Bien, correcto! ¿Cómo se llaman los fideos que tienen el nombre de una parte del cuerpo humano en diminución? Diminutivo. Fideos del cuerpo humano en diminutivo. Sí, guau. ¿Puede ser pen y regate? ¿Puede ser penitos? Penito y regate. Penititos. No, coditos. ¡Ah! ¡Bienito! La pasta codito. ¡Rica! ¡Chiquita! Yo también había pensado en el pene también. Bueno. Porque hay diferentes tamaños. No me sorprende, Jimena, que no hayas cambiado nada en todo ese tiempo. Pero yo estoy pensando lo mismo. Me esté peor. Una consulta para los dos, quizá por gusto. El codito, por ejemplo, es lo que llamamos pasta corta. ¿Les gusta, por ejemplo, para mezclar con vegetales o más bien el vegetal va con la pasta larga? ¿O es lo mismo? No, puede ser con vegetales. Un codito, riquetti. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Más para sopa o para guiso el codito me gusta. Bueno, perfecto. Más guisero. Es un video más guisero. ¿Eh? Manicero. No, más guisero. Para guiso, tal cual. Claro, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¡Ay, Guido, Guido! ¿Cómo se conoce comúnmente a la salsa bechamel? Jimena. Blanca. Correcto. ¿De qué ciudad de español es originaria la paella? Jimena. Valencia. Valencia. Apúrese y guau con el... No me dejó mover la... Acá estamos viendo un poco la cultura japonesa respetuosa. Sí, claro. Y la picardía argentina que antes que termine la pregunta... El japonés espera que el semáforo de verde para... Es verdad, ¿eh? Esta te va cruzando en amarillo. No, no. La próxima espero. Bien, perfecto. Vamos a dejar pasar. ¿Cuáles son los cuatro ingredientes básicos para hacer cerveza? Jimena. El lupus. Sí, el lúpulo. Lúpulo, exactamente. Azúcar. Cuatro son más. No, ya la pifió. Agua, malta cebada, el lupus lúpulo y la levadura. Lúpula, exactamente. Exactamente. No pudo ser, de todas maneras no resta ninguno, suman de a 10 puntos, ya vamos a ver cómo van. ¿Con qué otro nombre se conoce a la alcachofa? Jimena. Algaucín. ¡Correcto! ¡Bravo! Me está dando mucho hambre toda esta situación. Sí. ¿Qué significa en la gastronomía el término mise en place? Mise en place. La puesta a punto del servicio. Mise en place. ¿Cómo? Mise en place. En la puesta a punto del servicio que es toda la preparación. Sí, señor. Mise en place. Francés, por supuesto, yo lo había... Mise en place. Bebe, ¿cómo vamos? Vamos con 60 puntos para Jimena. 20 puntos para Guao. 60 a 20. Y Guao tiene chances todavía. Dejamos las preguntas simples por el momento. Seguimos con más juegos. Les recuerdo dos cosas. Uno, en el sector de Rap y Furioso se define todo. Esta batería de final de programa otorga hasta que... Podemos estar hasta acá, hasta que ve que el noticiero del amanecer. 50 puntos por cada categoría. Y también hoy hay un bonus track para ustedes con dos platos de comida para cada uno que con los ojos vendados deberán exponer sus papilas gustativas al máximo para tratar de adivinar el plato que le estamos dando de comer, como cuando decía el avioncito y el avioncito para el tío Jorge. Muy bien. Cata ciega. Son dos platos para cada uno. Cata ciega. Y por supuesto a ciegas. Muy bien. Una mezcla de lo que teníamos nosotros, la bola al plato. Claro. La bola gastronómica, la bola al plato, hoy es la bola degustación. Bien. Con esta musiquita. Bien. Bebe, próximo juego. Jugamos a ¿A qué te suena? Los participantes tendrán que escuchar los primeros cinco segundos de un audio que va a sonar y después van a estar habilitados a pulsar y contestar. El primero que pulse va a dar la respuesta y si es correcta suma 10 puntos. No pueden apretar el pulsador antes de los cinco segundos para que la gente en casa escuche la canción. Las canciones son todas referidas a comida, a gastronomía. Allí va a aparecer en la pantalla gigante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Partida de ahí pueden apretar. Ah, estoy en el horno. Estamos en el horno. Escuchamos la primera canción. ¿A qué te suena? Música. Quiero pan, quiero pan, quiero pan, alemán, alemán, alemán. ¿Quién es la canción? Pueden pulsar a partir de ahora. Sí, Jimena. Yusha. Yusha, correcto. Y la canción se llama? Quiero pan. Quiero pan. Se rompió el coco. Y sí. La pensó. ¿A qué te suena música para la segunda canción? A ver, ¿cómo? ¿A qué banda te suena? ¿Cómo se llama la canción? No pueden apretar todavía, no pueden apretar todavía, no pueden apretar todavía. Uno, tiempo. Cualquiera, apete, arriesguen. Pueden apretar el tema, pero no la banda. Y dale, Jimena, ¿todos no perdés? ¿Mayonesa? ¿Eh? ¿Mayonesa? No, mayonesa es el tema y la canta, la banda, chocolate. Ah, chocolate. Sí, sí. Chocolate, chocolate, mayonesa. También creadores de Bicho Bicho yo me convertí. Ah, sí. Señor, un poco de los oros. Ah, no, esos son los fatales, me dicen. Ah, mirá. Ah, los fatales. Ah, saltó el productor musical de los fatales. Ah, me cayó en el oído. ¿A qué película le suena la siguiente canción? Tiempo, a ver. Un poquito de azúcar, toda purga endulzará, lo amargo quitará, muy rica le sabrá. La canción se llama Un poquito de azúcar, ¿a quién pertenece? Un poco de azúcar, toda purga endulzará, se puede saborear. Un poquito de azúcar, película musical clásica. Clásica de Disney, un poquito de azúcar es la canción que está sonando. A ver. ¿Blancanieves? Podría haber sido Mary Poppins. Yo iba a decir, pero pensé que estaba en inglés. Sonaba Mary Poppins. Bien. Justamente, por eso se llama la sección así, ¿a qué te suena? ¿Te sonó? Claro. ¿Te sonaba igual? A Mary Poppins, pero como lo escuché en castellano. Claro, a mí me pensé que... ¿A qué te suena la siguiente canción música, por favor? Hagamos una torta de choco, 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 sin ensuciarle la cocina de mamá. Hagamos una torta de choco, ¿no? Ah, es la cinco. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿A quién pertenece? Perdón. ¿A qué te suena? ¿Quién la cantaba? Torta de chocolate se llama la canción. ¿Quién la cantaba? No, no, no me fue nada. ¿Es vieja? ¿Ella? ¡Oh, qué feo! ¿No es vieja la canción? No, bueno. Sí, un poco, pero está muy bien. ¡Tantera, decís vos! ¡Tanterísima! ¿Se rinden? Rubia. ¿Se rinden? De choco, 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 choco. Ponga por los nombres. Soy malo con los nombres, ¿eh? ¿Se rinden? No, a ver. Pongo una. Bueno, tiempo. Flavia Patino. ¡Ay, te iba a decir eso! Me estaba por... ¡Hace bastante! Bueno, sí. Sí, por eso. ¡Hace bastante! ¡Tantera! ¡Ella está muy bien! Todos estamos crecidos, pero está intacta, por eso te digo. Claro. Torta de chocolate. ¿La mejor Flavia? Vamos con la última, que era la anterior. ¿A qué le parece? ¿Le parece las cuatro o vamos con las seis? Bien. Escuchamos. A ver. Vale, ¿a quién te suele esta canción? Bien. ¿Cómo se llama el tema? El tema de Ibiros. ¿Cómo se llama el tema? Claro, tiene que ver con la cocina. Rock. Tiene dos bollos, arnidos, mi compañía. Espagueti del rock. ¡Ah! Espagueti. Bueno, la última para despedirnos, porque yo voy a tener que ir a mi casa. Sí. Dejaba los invitados y se iba. Un loco. Un loco, un loco. Última. Y dice, a ver, ¿a qué le suena esta canción? Perdón. Sí, te das poniendo cualquier cosa, ¿no? Bien. Ahora sí. Te pusiste la versión de ensayo, ¿no? Y se se enciende. Ahora sí. Y calle corrientes. Se llena de gente. Vente y la brusera. ¿Qué hay que decir? Sí, ¿qué hay que decir? Y hay que decir cómo se llama la canción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No conozco a Dios, pero el nombre. Tres palabras y una I. Tres palabras y una I. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la que viene? Sí, vos. Pisa y faina. No. Moscato, pizza y faina. Moscato, pizza y faina. Pero por el esfuerzo de igual que te guste. ¡Bien, bien, bien! Que dijo pizza y faina. Claro, yo pensé en la comida, no en el moscato. Correcto. A mí me salió en moscato y no me he comprado. A mí me salió en moscato y a mí la pizza. Moscato, pizza y faina, señoras y señores. Y bueno, claramente está el trago de este lado. Sí, efectivamente. Efectivamente les estamos dando agua. Hacerme acordar que estábamos cortos de champagne. Claro. Estamos quedando muy mal. Voy a transferir a mi casa. La última vez que vine había champagne. Ahora, ni agua te diría. Agua, agua. Mirá, agua. Aprovecho. Ah, tengo agua. Aprovecho. Sí, porque siempre brindamos con los amigos de Nadir. Ah, es verdad. Son las copas Nadir, las brindamos con agua. Aprovechamos y lo hacemos ahora y seguimos jugando. Bebe, ¿cómo estamos? 70-30. Estamos 70-30. Exactamente. Se mantiene la diferencia. Se mantiene la diferencia. Gracias, Nadir. Gracias a la gente de Nadir Argentina. NadirArgentina.com. Podés seguir a Nadir en todas sus redes sociales. Ahí están, ahí están las copas de Nadir que están buenísimas, que nos acompañan siempre. Gracias por este brindis. Mirá, divinas, para que de todo. Muy bien. Un cervecito, una coquilla, una cervecita, lo que vos quieras. Bueno, va ganando Jimé 70-30. Y tenemos la siguiente juego, la batería, que le va a explicar Bebe en este momento. Llega la pregunta rival. Un amigo del rival les va a hacer una pregunta. Será una pregunta rival. Exactamente. Nos rompimos con esta sección también. Sí, 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 sí. Dijimos, ¿cómo hacemos para que un amigo le quede mandarnos un típico saludo de WhatsApp? Ya cansador, porque no quiero decir pedorro, cansador, que haga algo, que participe. Claro. Entonces, la pregunta para Iguau es de un amigo de Jimena. Ah. Va a preguntar para rival suyo. Y dice así, mire quién es. Hola, Le, hola, Iguau. Hoy voy a jugar para el equipo de Jimena Monteverde. La pregunta es para Iguau. ¿Con cuál de estos peces se prepara, se elabora, un plato japonés que se llama fugu? Sashimi de fugu. Sashimi de fugu, sí. ¿Y tiene un nombre especial el pez? Fugu es pez globo en español. Y la respuesta es correctísima. ¿Cómo significa pez globo? Es un amigo, ¿eh? Sí, muy amigo de Iguau, porque él hizo... Le tiró al centro, que era como... Él fue el que... ¿De qué se hace la empanada de carne? Claro. Más que un rival, un amigo.